Por ti, por ti Ay, estoy en el hueso ¿Por qué no me quieres? Estoy en el hueso ¿Por qué no me quieres? Te pido una noche Y tú nunca puedes Te pido una noche Y tú nunca Hueso, hueso Estoy en el hueso ¿Por qué no me quieres? Estoy en el hueso ¿Por qué no me quieres? Estoy tan flacuta Como un esqueleto Estoy en el hueso Ay, ¿qué le voy a hacer? Yo no quiero ni comer No me quiero ni acostar ¿Por qué no me quieres? Si no soy tan fea Tu desprecio me cegó Me dejó en mi hueso Tu desprecio me cegó Me dejó de barata Pampi, no me veo Y parece un hueso Oye, pampi, no me veo Y parece un hueso Estoy en el hueso ¿Por qué no me quieres? Te pido una noche Y tú nunca puedes Estoy en el hueso No doy ni pa' sopar Estoy en el hueso Estoy en el hueso Estoy en el hueso Parece una momia Si se voy a la calle Todo el mundo se asombra Estoy en el hueso No doy ni pa' sopar Estoy en el hueso Hueso, hueso Te tengo el hueso, parece una momia Si salgo en la calle, todo el mundo se sobra ¡Hueso, Dios! ¿Quién manda? ¡Manda, manda, manda mandarinas! Estoy en el hueso, no me empate pa' Estoy en el hueso, ay Es un hueso, parece una momia Si salgo en la calle, todo el mundo se asombra Estoy en el hueso, no me empate sopa Estoy en el hueso, ay Es un hueso, parece una momia Si salgo en la calle, todo el mundo se asombra Música ¿Quién manda? Manda, manda, manda mandalinas Música